El jefe de la Segunda Macro Región Policial de Lambayeque, el general Marlon Anticona Julca, se pronunció sobre las observaciones realizadas por la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios con respecto a los patrulleros recién adquiridos por el Gobierno Regional de Lambayeque y que serán entregados a la Policía este 7 de septiembre. El general indicó que la investigación que realiza la Fiscalía por el presunto direccionamiento en la adquisición de los 150 vehículos tiene que considerar la diferencia del concesionario que ganó la licitación por ser la propuesta más ventajosa para el Gobierno Regional. El tema que lo están manejando es corrupción. Ese tema, porque ha salido por los medios de prensa de que supuestamente ha habido mal manejo. Pero tengan en cuenta de que los vehículos se han adquirido a un precio menor al segundo postor, que es un promedio aproximado de 2 millones de soles menos. Entonces, nosotros, comunidad beneficiaria de estas unidades, vamos a racionar el día 7. Más aún, teniendo en cuenta que ese día se va a llevar a cabo una reunión del Ministro Interior con los 38 alcaldes distritales de Lambayeque y con los distritales y con los alcaldes provinciales. Frente a los cuestionamientos, porque las 27 camionetas son de color blanco y no de diversos colores como esta en el requerimiento de la Comisión de Recepción del Gobierno Regional, la autoridad policial explica que recepcionará igual los vehículos. En este primer tramo son 27 vehículos y 50 motocicletas. Si nosotros somos la unidad beneficiana, tenemos que recepcionar, porque el proceso de licitación pública ha sido adquirida para la Policía Nacional del Perú. El tema que usted me dice de los colores, tendrá que manejar la unidad usuaria, que es el gobierno regional. Nosotros, comunidad usuaria, tenemos que recepcionar los vehículos. Siempre hay este tipo de, de repente, de incertidumbre a la recepción o no recepcionar el vehículo. Nosotros, vuelvo a repetir, comunidad usuaria, tenemos que recepcionar los vehículos. Además, aseguró que los vehículos patrulleros estarán distribuidos en diferentes unidades policiales y comisarías de la región Lambayeque. Estos vehículos están destinados para investigación criminal. Los 123 vehículos restantes que ya se terminó el proceso de compra y que va a ser entrenado en 60 días son para las comisarías de la región policial Lambayeque, para las 37 comisarías que nosotros tenemos. Gracias. Gracias. Gracias.